Los peruanos nos vamos sintiendo indignados con esta nueva política que ha adoptado el presidente Ollanta Humala. Porque hemos visto desde un inicio que su hermano primero tuvo una cobertura de prensa privilegiada, que yo creo que en la historia del Perú ningún preso la ha tenido. Luego hemos visto de que él ingresó por fiestas navideñas al hospital y ha estado muy bien cuidado, y no solamente eso, sino ha celebrado. Posterior a eso, no suficiente, hemos visto que su ex esposa, que aún siguen casados, según la información de la prensa, obtiene un puesto de gobierno privilegiado, que también se ha puesto en duda la capacidad de esta señora. Y yo creo que ya como premio final se le interna en una cárcel dorada. Que por cuestiones de seguridad lo traslada. Yo creo que no. Yo creo que ahí definitivamente está siendo influenciado porque es el hermano del presidente. Y aunque el hermano del presidente diga que no hay ningún tipo de vinculación, yo creo que sí hay alguna presión y es lamentable, ¿no? Que por qué? Que por qué? No. Y aunque el hermano del presidente diga que no hay ningún tipo de vinculación, que no hay ningún tipo de vinculación, Oye, pues sí hay alguna presión de las familias que no hay alguna presión. Gracias por ver el video.